No sientas cansada la vida y odies a este hombre Si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y tu palabra de ley Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y tus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cual es tu dolor Si se caen las torres más altas por esto un rey pobre por amor quedó Música Música Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Música Por amarte con toda mi vida y tu palabra de ley Música 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 Y llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y tus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es tu dolor Se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Ahí quedó, gracias, gracias